¡Hola mis socióticos! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. El reto que hoy les traigo es una nueva sección en el canal y es adivina la voz del personaje de encanto. No olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste. Ahora sí comencemos. ¿De quién será esta voz? No si no tenemos una casa. ¿Qué? ¿No la tenemos? ¿No quieres que diga la verdad? Es la voz de Camilo Madrigal. ¿Qué tal te fue adivinando? Él es el hijo del medio de Pepa Madrigal y Félix Madrigal. Su poder es cambiar formas. Se dice que Camilo tiene la misma edad de Mirabel Madrigal. Su forma de ser se robó la atención de todos los que vieron Encanto, ya que se ha convertido en el crush de muchas chicas que le hacen muchos edits. Él es un adolescente que solo busca divertirse utilizando su poder. Ahora una adivinanza. ¿Es falso o verdadero que Camilo canta la canción no se habla de Bruno? ¿Puedes adivinarte quién es esta voz? Sé que quieres ayudar, amor, pero esta noche debes salir a la perfección. Es la voz de Abuela Alma Madrigal. ¿Tú ya lo sabías? Ella es la abuela de la familia Madrigal y es la encargada de la vela mágica que le otorga los poderes a cada miembro de la familia. Se dice que es una mujer de 75 años y es bastante estricta y sobreprotectora con su familia. Veamos qué tanto sabes de Encanto. ¿Cómo se llama el abuelo Madrigal? ¿De quién es la voz? Isabela, la más divina de todos los Madrigalos. Es la voz de Mariano Guzmán. ¿Tú latinaste? Mariano es un joven que cuida bien de su madre. Es un chico romántico que escribe poesía antes de dormir. Es amable y muy amoroso. Busca forma parte de la familia Madrigal. Él es el prometido de Isabela Madrigal y quiere tener muchos hijos con ella. Pero al final hay un cambio inesperado. ¿Con quién eres Madrigal Mariano termina siendo novio? Si tú te viste la película lo sabrás. ¿Sabes de quién será esta voz? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz. Es la voz de Isabela Madrigal. ¿Fue fácil o difícil adivinarla? Ella es la hija mayor de Julieta Madrigal y Agustín Madrigal. Su poder es controlar las flores y ser perfecta. Es una chica dulce, tierna y amable. Ella logra ser el centro de atención por su forma de ser. Las flores brotan naturalmente por donde ella pasa o toca. Siente la necesidad de ser perfecta y obedecer a la abuela a tal punto que iba a ser obligada a casarse con Mariano. Aunque en su interior no lo deseaba. Si respondes esta adivinanza eres un verdadero fan. ¿Con quién de sus hermanas no se lleva muy bien? ¿Podrás adivinar esta voz de quién es? Si hay una persona en esta familia que puede oír todo sobre lo que pasa. Es la voz de... Mirabel Madrigal. ¿Tú lograste atinarle? ¿Qué? Ella es la protagonista de la película. Es la hija menor de Julieta Madrigal y Agustín Madrigal. Ella es la única de los Madrigal que no tiene un don mágico. Mirabel es un adolescente de 15 años. A pesar de no tener un don mágico es muy optimista y no se da por vencida para resolver los problemas de la familia Madrigal. A pesar de no tener un don mágico fue la única que pudo lograr unir a la familia. Ella tiene un gran vínculo con la casa Madrigal. Si adivinas esto te puedes ganar un corazón. ¿Es falso o verdadero que fue la primera en ver las grietas de la casa? Ocióticos, escribe en los comentarios qué personaje de encanto es tu favorito. Les daré muchos corazones. Esta sí está bastante fácil. ¿De quién es la voz? Sí, sí, de mi torre, que estaba llena de escaleras. Tengo esto. Es la voz de Bruno Madrigal. ¿Has acertado? Él es considerado la oveja negra de la familia Madrigal. Su poder es ver el futuro. Su don hizo que el pueblo lo rechazara, ya que solo predecía catástrofes y desgracias que iban a pasar. Por esta razón decidió desaparecer. Es el único de los trillizos Madrigal que no tiene una familia. Ahora una adivinanza muy fácil. ¿Es falso o verdadero que Bruno siempre estuvo en la casa Madrigal? Adivina de quién es esta voz. La única preocupada por la magia eres tú. Y las ratas que hablan entre los muros. Es la voz de Dolores Madrigal. ¿Tú la adivinaste? Ella es la hija mayor de Peppa Madrigal y Félix Madrigal. Su poder es escuchar todo, hasta la caída de una aguja. Es una chica de 21 años que está profundamente enamorada y puede oír desde la distancia. Ella es la Madrigal que se enteró primero que era lo que pasaba con el milagro. Al final decide confesarle su amor a Mariano. Esta adivina se está muy fácil. ¿Dolores a quién escucha un tic en el ojo? ¿Crees por adivinar de quién es la voz? Es la voz de Agustín Madrigal. ¿Pudiste adivinarlo? Agustín es el esposo de Julieta Madrigal. Este personaje tiene mala suerte y siempre es atacado por las abejas y por ende se enferma. Su esposa Julieta es la que siempre lo cura. Es un padre muy positivo. Cuando el milagro desapareció y tenía alergia, su esposa no lo pudo curar y nunca tuvo una mala actitud. Siempre está preocupado por el bienestar de Mirabel e intenta persuadir a la abuela para que cambie su actitud con Mirabel. Te reto adivinar de quién es esta voz. Ojalá pudieras verte como yo lo hago. Eres perfecta. Es la voz de Julieta Madrigal. ¿Estuvo fácil o difícil adivinarla? Julieta es la madre de Isabela, Luisa y Mirabel Madrigal. Su poder es curar a las personas con su comida. Ella puede curar cualquier herida. Es una mujer muy amorosa y se preocupa por su familia y en muchas ocasiones cura a su esposo por su alergia. Julieta es una buena madre, ya que es muy apegada a Mirabel y la apoya en todo. Veamos si logras adivinar esto. ¿Qué comida le preparó a Mirabel para curar la herida de su mano? Esta sí está bastante fácil. ¿De quién es la voz? Solo viene por las últimas cosas de Toñito y en eso oí el nombre que no se mencionó. Es la voz de Pepa Madrigal. Estuvo fácil, ¿cierto? Pepa Madrigal es una mujer excesivamente emocional. Cuando Mirabel presenta a su familia dice que cuando Pepa está indispuesta la temperatura se pone rara, ya que su poder es controlar el clima con sus emociones. Ella es dramática y bastante emocional. Ahora una adivinanza muy fácil. ¿Cómo estuvo el clima el día de su boda? Mis ocióticos, llegó el momento de adivinar la canción con ociótico Tararín. Si sabes qué canción es, escribe la respuesta en los comentarios. Les daré muchos corazones. ¿De quién será esta voz? Es la voz de Antonio Madrigal. ¿Qué tal te fue adivinando? Antonio es el más joven de la familia Madrigal. Es un niño de 5 años y es el hermano menor de Dolores y Camilo Madrigal. Su poder es comunicarse con los animales. Es un niño con un buen corazón, aunque es un poco tímido. Él ve a Mirabel como una hermana mayor. Antonio fue el último Madrigal en recibir un don mágico. Su ceremonia estuvo llena de mucha tensión, por lo que había pasado con Mirabel. Ahora una adivinanza. ¿Qué animal se posó en su brazo luego de recibir su don? ¿Puedes adivinarte quién es esta voz? Es la voz de Luisa Madrigal. ¿Tú ya lo sabías? Su poder es tener super fuerza. Ella siempre está ahí para brindarle ayuda al pueblo. Aunque por fuera es una chica fuerte, en su interior es una chica muy sensible. Cuando pierde su don, es la más afectada de toda la familia, ya que todos necesitaban de su ayuda. Pero al no poder hacer nada, se quebrante y rompe en llanto. Ella es la hermana del medio y tiene 18 años. Mirabel le tiene mucha confianza a ella. Veamos qué tanto sabes de encanto. ¿Cómo se llama la canción de Luisa? ¿De quién es la voz? Camilo, deja de fingir que eres Dolores solo para repetir. Es la voz de Félix Madrigal. ¿Tú latinaste? Félix es el esposo de Pepa Madrigal. Es un hombre amante de pasar el buen rato. Como no es Madrigal del todo, él no tiene un don. Sus hijos son Dolores, Camilo y Antonio Madrigal. En la ceremonia de Antonio se le vio muy ansioso por lo que iba a pasar. Él es el único que entiende a Pepa con sus cambios emocionales. Y bueno mis sociéticos, hemos llegado al final de este reto. Suscríbete al canal para más retos divertidos. Y los saluditos de este video son para las aventuras de Miranda, Nicole Vargas, Beatriz Albán, Oscar Lee, Gabriela Heri, Carla Álvarez, Florencia Inés, José Magana, Leslie Priscila, Elisa Aguilar, Yusbey Villalobos, Emily, Gladys Palacios, Anacelis Reyes, María Pintado, Maurillete, Laurianis Canto, Zuli Roblox, Neemias Jokov y Jacqueline Romero. Si tú quieres que te manden un saludo déjame un comentario en este video. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Gracias!